Música El pasado sábado 30 de abril se efectuó la tradicional alegoría patriótica de la batalla de Maipú que cada año realizan soldados dragoneantes de la escuela de suboficiales en la explanada del Santuario Nacional de Maipú Música Esta es la decimoquinta versión del evento que recrea lo sucedido el 5 de abril de 1818 haciendo viajar en el tiempo a sus espectadores a través de una imponente puesta en escena Agradecer el compromiso, el trabajo, el esfuerzo de la escuela de suboficiales del ejército que nace el montaje esencialmente de esta recreación de la batalla de Maipú Agradecerle al Santuario Nacional de Maipú, a la municipalidad que trabajan todos los años por mantener, por preservar estas tradiciones patrias como es la celebración del 5 de abril de 1818 Cabe mencionar que este evento se realiza desde el año 2001 y que cada año se van sumando escenas de la batalla de Maipú en particular para que en el bicentenario 2018 esta se pueda desarrollar en su totalidad Yo creo que se consolidó el trabajo, la labor de los alumnos, de todos los instructores de las escuelas suboficiales en la colaboración de la municipalidad No lo puedo dejar de lado, la ministra de la municipalidad nos apoyó en todo momento y del templo también, así que yo creo que consolidó un acto extraordinario Se le dio un templo especial a la caballería, se le hizo un homenaje a la caballería chilena ya que gracias a ella se consolidó la independencia nacional en los llanos de Maipú La destreza de la caballería sumado a los cañonazos y la puesta en escena deslumbraron y emocionaron a los asistentes que reconocían en esta alegoría las raíces de la independencia de nuestro país Maravillosa, me encanta porque se me brisaba los pelos cuando estaba atenta a lo que decía el locutor, la historia, me lo imaginaba, los cerros, cuando venían los ejércitos Somos orgullosos de tener lo que nadie tiene en este país Somos una comuna privilegiada en tenerlo y que lo vivamos, lo estemos reviviendo porque nadie lo tiene, y lo vivían carne propia, es muy lindo, para nuestros hijos, nuestros nietos, es muy lindo La representación, que fue seguida atentamente por 5.000 espectadores es una contribución a la cultura, preservando las raíces de un país y por sobre todo, rescatando uno de los patrimonios más importantes de nuestro querido Maipú Música Música Música